Hay gente, hay gente, Morgade, hagámoslo en serio, por favor. Hay gente que tiene poderes de verdad. Y fue una de las cosas que a mí más me gustó de las campanadas que vimos en la sexta. Del previo. Andro Rey. Atención a las predicciones de Andro Rey para este nuevo 2014. Queridos espectadores, Andro va a dirigirse a vosotros y no para despreciaros como le correspondería por su clase y su elegancia, no. Va a hacerlo para felicitaros las fiestas. ¿No es increíble que teniendo una preciosa melena y una figura exquisita, casi como esculpida por los dioses, la sexta no haya contado con él para presentar las campanadas? Sí, yo tampoco lo entiendo. Estoy en un momento de evidencia extrema, ¿sí? ¿Sí? Sí. Vale. Estoy viendo que el 1 de enero empezará un nuevo año, 2014, ¿sí? ¿No es increíble como teniendo 365 días para elegir, Andro sepa que 2014 empezará concretamente cuando empiece el año que viene, ¿verdad? Es increíble. Un momento. Veo más cosas. Veo más cosas. Te las voy a decir rapidito, ¿eh? Veo que habrá una primavera, ¿sí? Dios. La primavera va a acabar, nos va a durar toda la vida, luego viene el verano. Verano muy caloroso, por cierto, lo veo. Veo temperatura muy alta. Y después habrá un otoño. Por favor, no sigas. Y creo también que va a haber un invierno. All in. Y por estas fechas, por estas fechas dentro de un año, serán navidades. Bendiciones y buenas noches. Ya después de eso, ya después de eso, no sé vosotros, yo me quedé más tranquilo. Hombre, vuelve uno a creer en todo. Bueno, eso es la sexta, luego.